El presidente de Brasil, Lugitán Solula da Silva, destacó la necesidad de reanudar diálogos para que Venezuela vuelva a una normalidad democrática tras la crisis política que se desató luego de la elección presidencial. Lula expresó su interés en que la situación en Caracas mejore al afirmar que es un país con el que tiene buena relación y con quien comparte una frontera de 1.600 kilómetros. Esta declaración la ofreció en México, donde asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Chaimbau.